Significa, es una palabra del calor que hablan los gitanos y significa es un piropo. O sea, cuando alguien te dice juncal es porque te está diciendo algo bonito, no algo que, pues, refiere a un junco que crece fuerte, que crece esbelto, que en fin, tiene una connotación súper bonita. Y a partir de ahí todo el mundo juncal, juncal, María, María, juncal, María, juncal, y ¿quién se lo quitaba? Yo durante un tiempo me empeñé en ser juncal borrul, pero es que era tan... Difícil. No era nada, no tenían... no pegaba nada. Y no pudo ser. Todo el mundo sabe que vengo de esa familia, todo el mundo sabe que mi ascendencia es flamenca, jicana, pero me dejaron juncal y así fue. ¿Te condenó entonces el profesor este que te puso allí el... Yo creo, ¿sabes qué pasa? Que me ha dado tan buenas cosas, me ha dado tan bonitas cosas todo el tiempo que no... No es una condena. No, no, que va, no me lo voy a quitar. ¿Cómo empezaste a bailar? Pues empecé en las islas. Realmente, como te digo, en mi casa siempre ha habido esas... Venía en Gran Canaria, ¿verdad? Sí. Siempre han estado las historias de mi abuela. Yo era una niña que le encantaba que mi abuela me contara esas historias. Mi abuela tocaba la guitarra, cantaba, bailaba. Pero claro, ya en las islas no hay tradición propiamente del flamenco. Ya es una cosa que no hay. Entonces tuvimos que... En fin, que vivirlo en casa simplemente. Hasta que un día mi abuela me llevó con una de mis tías abuelas que por circunstancias de la vida había recalado en las islas. Y me llevó. Pero ella ya era muy mayor, muy mayor. Tenía ochenta y pico años, tenía artrosis en los pies, en las manos. Ella había sido primera bailarina y coreógrafa del Liceo de Barcelona. Había escrito muchos libros de la historia del flamenco. Tenía la Catedral de Flamencología en Jerez. O sea, una mujer con un bagaje impresionante. Y me vio muy niña y bueno, pues la niña tiene lo de la familia. Hay que sacarla de aquí. Ahí empezó el periplo. Pero realmente yo me dedico a bailar porque entro en una escuela y llega una maestra, me ofrece un primer trabajo para bailar en los hoteles, un poquito para los turistas. Clásico español y yo... Ahí me cayó todo encima que yo quería bailar. Y así que con 16 años me fui a Madrid. Y ahí empezó tu carrera propiamente. El flamenco. Ahí me contacté con el flamenco. Ahí llegó Amor de Dios. Amor de Dios es la escuela más emblemática que hay de flamencos del mundo. Es donde realmente cualquiera que quiera tener una referencia de flamenco va a parar algún día, en Amor de Dios. Es una escuela por la que han pasado los grandes de este arte. Todo cuando quieras y se entiende. Y no solo eso, sino que además, pues, directores de cine, actores que han pasado por allí buscando flamenco para cuestiones de sus películas. O sea, ahí puede pasar. Pasan, de hecho, muchísimas cosas en Amor de Dios. Amor de Dios, qué nombre, ¿no? Precioso, ¿no? Sí. Y es porque la primera, bueno, no, la primera no, pero la segunda ubicación que tuvo, que fue cuando ya, digamos, se instituyó, estaba en la calle Amor de Dios en Madrid. Una callecita que hay muy pequeña, muy antigua, muy antigua, en un edificio precioso, en los bajos del edificio. Y bueno, de ahí llegué y de ahí empezó la vida. De otra manera. Con la danza. El flamenco es sinónimo del pueblo gitano. Vos mencionaste recién, bueno, que quizá en las islas se había perdido un poco esta cultura, ¿no? Y esta forma, de alguna manera, esencial del pueblo gitano, ¿no? Que tiene que ver con el flamenco. ¿Cómo considerás que ha sobrevivido a lo largo del tiempo? Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo notás, cómo ves la cultura del baile flamenco en nuestro país? Yo es que creo que si bien históricamente el pueblo gitano es el, vamos a ponerle, hacedor, de alguna forma, el que le da nacimiento a todo esto y lo interpreta, sin ser un género artístico todavía, sino simplemente como la manifestación de un pueblo, como bien decías tú ahora mismo, ¿no? Si bien eso sucedió, y sucedió durante años y siglos, que se convirtieron en siglos, cuando ya el flamenco pasa a ser un género artístico reconocido, pasa a los escenarios, sale de las cuevas, sale de las casas, y todo eso empieza a ser de mucha más gente. Porque el flamenco, una vez te conecta y te contagia, ya, y tú quieres hacerlo, lo sientes como tuyo. Es que si no lo sintieras como tuyo, no lo podrías hacer. Entonces, claro que abreva de una fuente clara, claramente, ¿no? Que viene de un pueblo, pero hoy en día es patrimonio universal, es patrimonio de la humanidad. Quiero decir, yo tengo esas raíces, pero hay mucha gente que no las tiene y hace un buen flamenco, y hace un flamenco lleno de respeto, y hace un flamenco lleno de flamencura, que es lo importante. Y, por ejemplo, aquí en Argentina lo encuentras, encuentras gente que se preocupa porque así sea, ¿no? Que se preocupa por que mantenga una identidad. La identidad no quiere decir que imite a nadie ni se parezca a nadie. Cuando digo identidad me refiero a la identidad, a lo que define al género como tal, ¿no? Y eso es muy bonito. Y no tiene nada que ver con lo antiguo, porque el flamenco es tan presente como los intérpretes que lo llevan a escena. ¿Por qué? Porque como es de creación propia todo el rato, pues es tan moderno como eso, ¿no? O sea, no estamos interpretando un ballet, sino que nace ahí y lo creamos para ese instante. Y sin lugar a dudas, bueno, es difícil desprenderlo, porque las danzas, indudablemente, van tomando de los pueblos determinadas características, van copiando también determinadas circunstancias, ¿no? Y al pueblo gitano le tocó vivir esa marginalidad que vos hablabas de las cuevas, esa marginalidad que le tocó vivir en las persecuciones y demás, y que en alguna medida vos también te has encargado de correr de ese lugar, ¿no? Con lo que decís, pero también aportando con tu trabajo a situaciones de vulnerabilidad, ayudando en algunos sentidos también con estas condiciones sociales. Es así, ¿verdad? Sí, yo creo que por otras circunstancias llevo a ese camino. Los pueblos asediados y los pueblos confrontados y los pueblos perseguidos, como decías tú, han cantado y han bailado y han tocado para olvidar, han cantado para poder sonreír en medio de la catástrofe y de la indignidad de las situaciones, ¿no? Y eso les pasaba. Y por eso es tan profundo el flamenco, por eso es tan roto, tan rajado y tan valiente al mismo tiempo. Está cargado de fuerza, de energía, pero de energía, hablo de energía real, de la energía de cuando te empujan para adelante, ¿no? Y, bueno, siempre se dijo que el flamenco es de la calle, que el flamenco tiene lo que pisas, ¿no? Y, bueno, en situaciones de vulnerabilidad, efectivamente, creo que la danza y todo lo que nos ayuda a expresarnos y nos da un camino y nos enseña una disciplina, una educación y un camino, ¿no? Es primordial. En este caso, el flamenco se convierte en flamenco por la vida, flamenco para vivir. Es un poco ese paraguas. Nos vamos a Cuba y en Cuba conectamos con un proyecto sorprendente, maravilloso, que agradezco siempre que haya llegado a mi vida, que es un proyecto en un barrio tremendo, lleno de familias... Bueno, como hay en todas partes, pero, bueno, bastante desestructuradas y en este barrio una persona se empeña en... Bueno, que a través de la danza y en concreto a través del flamenco les vamos a dar a las niñas una motivación, un estilo de vida, una forma, una educación, etcétera, etcétera. Y así surge. Y yo, gracias a Dios, contacto con ellos por una serie de circunstancias y a partir de ahí se genera todo un camino que ahora vas a Cuba y las ves bailar y ni yo misma no lo creo. Por ejemplo, es una de las actividades. Y me parece además perfecto el lugar y me parece que tiene mucho que ver con la realidad del flamenco. Hablas de camino, hablas de pasos, hablas de empuje, ¿no? De esta fuerza que te impone el flamenco para llevar adelante. Y Emotions es un poquito eso, una conjunción de ese transitar, de esos pasos, de ese camino por los cuales te has llevado la vida, ¿verdad? Sí, porque además Emotions, en esencia, me permite ser lo que yo quiera en ese momento. Quiero decir, yo Emotions este día 27, el próximo día 27 va a ser María Juncal por Farruca, María Juncal por Solea, María Juncal por Alegría, ¿no? María Juncal por Farruca en su momento presente, que no es la misma Farruca de María Juncal hace un año, ni siquiera hace seis meses. Porque cuando tú estás todos los días bailando y enfrente de un espejo... Ahora, por ejemplo, estaba trabajando con los músicos y ya sentía otro movimiento, ya sentía otra cosa, ¿no? Y eso me encanta. Me encanta porque me lo permite este espectáculo. Hay mucho hueco para la improvisación. Hay un viaje por tres palos muy distintos cada uno. Tres expresiones muy femeninas, pero llenas de la fuerza que tenemos para nosotros en la vida para expresarnos, para enfrentar todas las situaciones que nos van aconteciendo. Y es un trabajo que además le da eso, mucho sentido a la expresión de este instante de María Juncal. Y me encanta eso. Lo haces con dos galerías más y tres guitarristas, ¿verdad? En este caso, Emotions no tiene artistas invitados. Estamos en escena con dos guitarras, dos cantadores y una percusión. Y al baile, solamente yo. Tenemos la colaboración de una pintora genial que pintó unas telas que tienen un significado y una cuestión. Y eso, bueno, no deja de ser una aportación que también nos conduce a determinadas cosas en el espectáculo. ¿El vestuario vas a tener muchos cambios? ¿Cómo pensás plantearlo? Sí, tiene tres cambios. Tiene tres cambios de corto, pantalón, bata de cola, que es un elemento que adoro. Y luego por alegría, que es un poco un palo que a mí me hace reír y sonreír. Me encanta. Así que también has desestructurado un poquito el vestuario tradicional del flamenco, que generalmente es, digamos, más bien con un vestido tradicional. Sí, yo he buscado una fórmula. He buscado una forma que además a mí me acompañe en mi forma de moverme. Y creo que he dado bastante con ella. Si bien te remite directamente al flamenco, o sea, no, no, los elementos que yo llevo y no te, no cabe una duda. Quiero decir, se ve que estamos en una cuestión flamenco. Porque aunque sea, esté adaptado a mis formas y yo le haya buscado un punto, sí tiene elementos indiscutibles. ¿Qué resaltarías en la profundidad de ese flamenco, digamos, como característica de hoy de María Juncal en el escenario, lo que vas a mostrar, lo que vas a transmitir el día jueves? Pues yo destacaría mucho que cada día mi cuerpo se comporta de una manera mucho más natural bailando. O sea, eso me sorprende, a mí me sorprende. Yo soy una mujer que trabajo mucho en mi desarrollo técnico y todo, ¿no? Para no tener limitaciones. Y bueno, pues he desarrollado una cualidad muy fuerte técnicamente en mis pies, ¿no? Es virtuosa por la velocidad y por todo. Que no me cayó del cielo, quiero decir. Puedo decir la palabra virtuoso porque ha sido a base de piñón. Pero me encanta el desarrollo que a lo largo de los años me ha ido sucediendo en el cuerpo. Y lo que me encanta es que se produce de una manera tan orgánica y ahí es donde entiendo la libertad del baile. Y me encanta. Eso es lo que yo destacaría. Ese disfrute que es lo que es el punto en el que yo me encuentro ahora mismo. Eso que me parece tan natural que una cosa me lleve a la otra y que ya deja de tener importancia si está técnicamente colocado o no porque va a estar de manera natural. La última. Si pensás en futuro, ¿qué es lo que te propones? O como el gran desafío, como bailarina, como persona, ¿cuál es el gran desafío que tenés por delante? Bueno, como persona, como persona dentro de mi profesión, mi gran desafío es siempre mantener la ilusión. Siempre tener la ilusión. Yo sé que los proyectos nos ilusionan. Pero a veces no tenemos proyecto, me refiero. A veces no tenemos el siguiente espectáculo listo. No sabemos qué vamos a hacer. Sabemos que tenemos que hacer algo porque hay que continuar el camino. Pero entonces nos entra un poquito de desazón. Entonces ahí yo creo que naufragamos. No me gusta esa sensación porque sabemos que vamos a llegar a un nuevo proyecto. Y mantener esa ilusión de lo que estás haciendo para mí es un reto personal. Creo que es muy importante. Sobre todo porque somos supervivientes ahora mismo los artistas. O sea, estamos realmente sobreviviendo a una época en la que la vorágine de todo lo que está sucediendo afecta al arte de manera directa. Y lo está haciendo que los artistas busquemos alternativas constantemente. Eso me encanta. Porque está bien. Se nos despierta el ingenio muchísimo. Pero bueno, hay que mantener esa ilusión bien arriba. Como proyecto profesional, bueno, ahora estoy, llevo tiempo enamorada de un libro maravilloso. Y lo quiero llevar a escena. Es un reto increíble. Ya lo hice una vez con el encierro de Ana Frank. Pero ahora con este nuevo libro se viene difícil, pero es un sueño. Y quiero que se haga realidad. Personalmente fuera de mi trabajo, pues... Pues no sé. Todavía no me planteo una familia, pero me planteo... Bueno, es que mi primer impulso siempre es bailar. Entonces, sigo ahí. Sigo en el baile. Gracias, María. A ti. A ti. Un placer. Yo es que hablo, yo me enrollo para contestar como una persiana. No, no tengas problema. Quería ir destacando, pero no sé si te sentiste cómoda. Muy cómoda, perfecto. Muy cómoda. ¿Qué te gusta de Argentina? Bueno, definitivamente su gente, que además he llegado y me reciben súper bien. Las niñas, todavía vienen las profesionales. Y te sientes muy bien acogido y muy contento en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Buenos Aires me encanta, me recuerda mucho a Madrid. ¿Viejas mucho en general? Sí. Así que todo el tiempo en movimiento, literalmente. Literalmente. Sí. Y de los países que más te han gustado, ¿qué ha sido como experiencia en cuanto a el escenario? La verdad es que te sorprendes, porque es que todos los países encuentras cosas increíbles. Tengo mucha relación con México, por ejemplo. He hecho mucha carrera en México. Han pasado cosas muy hermosas en México para mí. Pero bueno, estas son plazas nuevas que también quiero seguir trabajando, quiero seguir conociendo y desarrollando cosas aquí. Pero bueno, sin duda yo creo que de este lado del mundo. Europa me encanta, pero es más cercano a lo que tengo. Y de este lado las personas son muy cálidas, es muy hospitalario. Por ejemplo, ahora vengo de Brasilia y ha sido una experiencia fascinante. Me han tratado en Uruguay. Te sientes muy bien recibido. Es más de esta búsqueda, digamos, de lo que vos llamás de la ilusión, digamos, ¿te significa más eso, digamos, este lado del planeta, digamos? Lo que pasa es que de este lado creo que seguimos manteniendo una forma de comunicarnos más cercana. ¿Y en Europa? Hay países que no. ¿Qué es lo que vivís hoy en Europa? ¿Qué ves en Europa hoy en cuanto al arte? Bueno, yo creo que es... ¿El estancamiento? Yo creo que es una búsqueda ya fuera de... Una búsqueda un poquito extravagante con muchas cosas. Creo que hay toda una movida tan cultural en un sentido, pero tan caótica en otro sentido, ¿no? Esta, digamos, cantidad de culturas que se van amalgamando a la fuerza, ¿no? Digamos, las corrientes migratorias, toda la cuestión esa, pero... Eso no ha eclosionado. Más caótico, digo, en el sentido de lo estandarizado como arte, ¿no? Como propuesta artística. Yo espero que eso dé frutos, quiero decir. Yo espero que verdaderamente, como lo fue en algún tiempo, si bien las culturas que vienen ahora no son las de antaño, pero espero que dé frutos. Espero que realmente lleguemos a comunicarnos y a que dé frutos. De momento no, no, de verdad. De momento lo que tú dices es un poquito caótico. Y yo creo que un poco como en general, buscando desde otro sitio las cosas, regresaremos. Creo que regresaremos. Y en ese sentido yo soy un poquito romántica las ideas. Ajá. O sea, me gusta más...